El próximo curso 2022-2023, el Gobierno de Castilla-La Mancha va a introducir en los currículos de las diferentes enseñanzas el estudio de contenidos específicos sobre el folclore de la comunidad autónoma. Ha sido anunciado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosana Rodríguez, quien ha añadido que la adquisición de estos conocimientos también se tendrá en cuenta en el trabajo de las competencias transversales adquiridas por los alumnos y alumnas. Del mismo modo, ha anunciado que para que esta iniciativa se pueda desarrollar de la manera más adecuada, desde el Centro Regional de Formación del Profesorado, en colaboración con la Federación Regional del Folclore, se realizarán acciones formativas dirigidas a los docentes para que se puedan incorporar los contenidos propios del folclore de la comunidad autónoma en las unidades didácticas y las programaciones de aula. El Gobierno de Castilla-La Mancha y el sector artesano de la región continúan avanzando en el diseño del nuevo Plan Estratégico de Artesanía para el Horizonte 2022-2025 y ya han puesto en común un primer borrador de cara al trabajo conjunto en el diseño de la estrategia final para su puesta de largo antes de final de año. La directora general de Turismo, Comercio y Artesanía, Ana Isabel Fernández, ha compartido este primer borrador con el sector en la reunión celebrada días atrás en la Consejería de Economía, Empresas y Empleo, en la que ha estado presente el presidente de Fracamán, Roberto Perea. Fernández ha valorado la puesta en marcha de la empresa pública para la promoción del turismo y la artesanía de Castilla-La Mancha, Eturia CLM, destacando que la región es la primera que incluye al sector en la labor de promoción de esta nueva herramienta.